Así que te vamos a pedir una canción más Y te agradecemos mucho que hayas venido Muchísimas gracias por la invitación Voy a tocar Del Corazón Que está en Feliz Cumpleaños, que es el primer disco Y dice así Sabes que no estoy bien Del corazón Pero por suerte tengo a mano una canción Sabes que no estoy bien Del corazón Pero por suerte tengo a mano una canción Que dice que te quiero, que te extraño, que te quiero ver Que dice que hace días que no duermo por querer tenerte otra vez Que dice que te quiero, que te extraño, que no aguanto más Que dice que te espero conectado y vos nunca te conectas Sabes que no estoy bien Sabes que no estoy bien del corazón Pero por suerte tengo a mano una canción Sabes que no estoy bien del corazón Sabes que no estoy bien del corazón Canción 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 No